La maquinaria pesada, señores y señores, en ese momento del gobierno regional de Lima, el cargador frontal, ¡los aplausos! La maquinaria pesada, señores y señores, señores y señores, en ese momento del gobierno regional de Lima, aquí están los bolquetes y la maquinaria pesada que ha adquirido el gobierno regional, cuyas provincias serán atendidas también con este equipo importante para las emergencias. Cuando llegan los huecos, ahora nos hemos equipado para poder atender las necesidades de los pueblos, no solamente de las partes altas, sino también de las partes bajas.